se hace reaccionar a estos clips cines que seguramente no me acuerdo porque se me olvida todo así que a ver vean apreta ve que estabas buscando la puerta ese no es el buscador de incógnito mañana habrá batigalletas y batileche para todos batique batique fue la que menos me gustó la que menos da miedo está chida pero pues nada nada más que van a subir no vean no esperen ah si no 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 el estafado resente estafado no 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 peligroso ser esas búsquedas en pichín y lo había comprado en esa casa te invito a ver netflix en serio sabes me asustó un montón pues es viejísimo y yo por recorrer pero bien me sigue siguiendo no y yo pensando que seguía detrás no me lo encontré y y a ver a mí a ver a mí pero pero en la mano es la mano no me vayas a borrar el recuerdo de ese viejo amor no 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 yo ya está leyendo por acá bien y yo estaba tipo la 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 fracción Y sí lo tiré. José, pero miren que iba él. Iba así. Y yo me caí. ¿Te tuviste la voz? ¡Hala! No, no. ¡No! ¡No te ayudaste un poco de miedo! ¡Hi there! 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 ¡Me subió! ¡Ahí está! No, no, no. Es un hombre trabajador de la vida. ¿Te dije ahí? Está bien chiquita, sí. Yo era en la silla a donde me llegó. ¿Tengo esta cosa? ¿Se supone que va a...? Y yo estoy caminando. ¿Cómo es un ámbito? ¿Alguien debo decir con el ámbito? ¡No! ¡Yo le digo! ¡Me llamo a operar y canasta! No, de cierto. No, no. ¡Lala, no! ¡Lala, no! ¡No, no! ¡No! 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 a patricia con ese fondo pescando pero con patricia en su en su cosa este de mar